Quisiera compartir con ustedes mi sueño, que es rescatar, ayudar y preservar las historias y leyendas de la cultura rapanana. Mi sueño es apoyar a los niños, a nuestra nueva generación, ya que ellos son quienes llevarán esta cultura adelante. La idea es que ellos tengan las herramientas y todo lo necesario para que ellos conozcan sus orígenes, su historia, sigan las tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros hasta hoy en día. Ellos son nuestro futuro, ellos son nuestros ojos de la cultura. Gracias a nuestros abuelos, tíos, hermanos y a toda la generación que viene por detrás, que nos han ido contando las historias y leyendas de la forma oral, escrita, en los bailes, en los cantos, en los juegos de hilos, en las pinturas corporales, todo está relacionado con la historia. Gracias a eso nosotros conocemos nuestro origen y hoy tenemos la posibilidad, tenemos la tecnología de poder ayudar y aportar a la cultura de otra manera, que es el cine. Quiero contarles un poco que ya hemos comenzado con la biblioteca de leyendas. En 2012 realizamos el primer medio metraje Ujo Teuca, que tuvo una buena participación en festivales a lo largo de Chile, pero el proyecto que yo quiero invitar a ustedes a participar tiene que ver con la leyenda de Jero Apat. Este es el primer largometraje hecho por una producción Rapa Nui. Esta película está hablada en su idioma nativa y actuada el 100% con actores locales. Una de las cosas especiales que ocurrió en este rodaje es que pudimos contar con jóvenes que querían aprender sobre el cine. La idea es incentivarlos para que a futuro nosotros mismos podamos realizar una productora Rapa Nui, en donde los mismos niños, jóvenes y coros de la isla tengan la posibilidad de participar como actores en la parte de la música, en el arte, en lo técnico, sus propias historias. Siempre sentí que tenía una misión, que era aportar a mi cultura, apoyar a los niños, a que ellos no olviden su origen. Por eso quiero invitarlos a que se sumen a este proyecto, que es algo único y muy importante para la cultura de Rapa Nui, y en especial para los niños y la nueva generación de la isla. ¡Suscríbete al canal!